¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de formación cívica y ética. Y como ustedes ya lo están viendo aquí, me acompañan la maestra Nelly y Raúl. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Ay, te ayudo, Raúl, te ayudo. Vamos a poner esto aquí. Permíteme. Gracias. No, a ti por tu paciencia. Listo. Eh, gracias. Bueno, ahora, por favor, guárdalo en tu bolsita. Sí. Sí. Gracias, Raúl. Vamos a esperar tantito en lo que Raúl termina. Ya. Listo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Me da gusto saludarlos otra vez. Y, pues, una vez más estamos en la clase de formación cívica y ética. Y en esta ocasión vamos a empezar a ver un tema nuevo en este Aprenda en Casa 2 de sexto grado. Y vamos a recordar antes un poquito de lo que vimos la clase pasada. ¿Quién quiere empezar? Maestra, ¿nos puedes dar una pista? Ah, a ver, ¿se acuerdan de que jugamos Serpientes y Escaleras la vez pasada? Ah, sí, ya me acordé, ya me acordé. Vimos que existen muchos derechos de niñas, niños y adolescentes. Y, pero desafortunadamente, algunos se enfrentan situaciones en las que se vulneran sus derechos. Exacto. Pero también nos dimos cuenta que nuestras familias y nosotros podemos ayudar a ejercer nuestros derechos. E incluso existen instituciones, autoridades o la misma sociedad que deben velar y trabajar a favor de los derechos. Exactamente. Me da mucho gusto que estén poniendo mucha atención. Y, pues, bueno, el día de hoy seguiremos aprendiendo acerca de nuestros derechos y cómo podemos hacer que se respeten. ¿Les parece? Sí, entonces, ¿nos acordamos de algunos derechos que habíamos estado viendo? Sí. Sí, ok. Entonces, yo voy a anotar en el pizarrón algunos derechos. Sí. Y después ustedes los voy a invitar a que me digan unos más. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy para acá. Muy bien. Muy bien. Y el primero es... Ajá. El derecho a la... Educación. Que por medio de estos programas de Aprende en Casa nos estamos asegurando de que todos tengan acceso a ese derecho. Exactamente. Los maestros y las maestras están haciendo también un súper trabajo con todos los chicos para que tengan acceso a la educación. Ahora nos vamos con el derecho a la salud. ¡Salud! Sí. Exacto. Entonces, cuando nos sintamos un poquito mal, pues, ya sabemos que tenemos derecho a ir al doctor y a que nos atiendan en un hospital o en una clínica. Y podemos estar así ya sanos y muy fuertes. Ahora nos vamos a... Derecho a vivir sin violencia. Ajá. Y, pues, tristemente hay muchos casos de muchos niños que quizá puedan vivir algún maltrato en sus casas o que los hagan que hagan ciertas situaciones que no les gustan, que les peguen, que sufran algún daño. Y, pues, sabemos que esto no puede ser así. Los niños tienen derecho a vivir sin violencia. ¡Disolencia! Sí. También tenemos a no ser discriminados. ¡Discriminados! ¡Claro! ¿A qué te suena eso, Raúl? A que nadie nos puede decir que, bueno, ningún niño nos puede herir o agreder por no ser como ellos o por ser diferentes. Exactamente. Todos tenemos rasgos o características diferentes, ¿sí o no? Sí. A veces unos somos altos, otros un poco más pequeñitos, otros tenemos un color de piel diferente y no por eso podemos discriminar o hacer a un lado a otras personas. Muy bien, Raúl. Es muy inteligente. Siguiente. A una alimentación... Sana. Ajá. Más que sana, debe ser correcta. ¡Ah, correcta! En nuestra constitución política nos habla que esta alimentación debe ser nutritiva, suficiente y de calidad. Entonces, no podemos comernos los tacos todos los días, aunque nos gusten mucho, ni las quesadillas todos los días. Tenemos que tener una dieta balanceada, una dieta que nos nutra y que sobre todo nos ayude a ser unas personas que puedan ser saludables y fuertes también. También tenemos... Falta uno de la familia. Ajá, muy bien. Ay, qué inteligente, Raúl. Qué orgullosos estamos de ti. A una familia... que nos cuide... y respete. Entonces, nuestras familias tienen la obligación, nuestros papás, mamás, abuelitos, de respetarnos, de querernos, de estar con nosotros, de cuidarnos y de proveernos todo lo necesario para que nosotros podamos ser felices. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Completamente. ¿Sus familias son así? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, los voy a invitar a que me digan dos derechos más cada uno. Muy bien. Sí, maestra. Ah, yo me acuerdo que habías dicho en clase pasada que teníamos derecho los niños y las niñas y los adolescentes a jugar y también a descansar. Muy bien. Entonces, voy a poner acá. A jugar y a descansar. Más que eso, se llama el derecho al... Al esparcimiento. Ajá. ¿Cierto? Eh... Ah, sí. Al esparcimiento. Tienes razón, María. Sí, es que yo sí puse mucha atención a la clase pasada de los términos correctos. Sí. Y descanso. Ajá. Y también recuerdo que en la sesión anterior vimos el derecho a opinar y a decir libremente lo que pensamos. Muy bien. Ese es el derecho a la expresión y el derecho al acceso a la información. Ajá. Ya no lo voy a anotar aquí porque pues ya no nos va a caber, pero los vamos a ir comentando. ¿Les parece? Muy bien. Ok. Entonces, ¿uno más? ¿Cuál, Raúl? ¿Cuál puede ser? Eh... ¿Podría ser que no nos obliguen a trabajar o hacer cosas que nos dañen? Exactamente. Ese es un muy importante derecho porque también necesitan ustedes estudiar y si tienen que trabajar para ayudar a la familia, que pues sea a partir de los 15 años, pues porque además de esto, el trabajo no debe de ser peligroso ni les debe de causar algún daño. O afectar a su desarrollo o afectar a su desarrollo o afectar a su desarrollo o limitar nuestro derecho a la educación y nos impida asistir a la escuela. Debemos de cumplir con esa parte. Así es. Y yo creo que podríamos poner el derecho a la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad. Exacto. Exacto. Esos niños deben de vivir aceptados por nosotros. Entonces, es muy buena parte. Ningún niño ni ninguna niña debe de vivir con esa discriminación ni ser excluido por su condición económica, física, de salud, origen, color de piel, ninguna otra condición. Y pues ya tenemos nuestras 10 características, nuestros 10 derechos y ¿les gustaría jugar un poquito? ¡Sí! Ok, pues ahora entonces lo que vamos a hacer es que en su pantalla les van a aparecer algunos derechos y algunas situaciones y ustedes me van a ir diciendo a qué derecho con cuerda. Ahora vamos a ir viendo la imagen y en ese momento vamos a ir pegando la imagen en una tarjetita como esta y aparte tú me vas a ayudar con el derecho a pegarlo también en una tarjetita. Perfecto. Y ya después les voy explicando lo que vamos haciendo. ¿Están listos? Muy bien. Listísimos. Ok, pues vamos con la primera imagen que es esta y les va a aparecer en su pantalla. Y esta primera imagen pues son unos niños que vemos que están cargando unos, como unas tablillas, como unos ladrillos, ¿cierto? Exactamente. Ajá, y pues ¿cuál derecho creen que los protege? No, pues el derecho que los debería de proteger es a no ser obligados a trabajar y que afecte su desarrollo y su integridad física. Exactamente. Esa es una muy buena observación, Raúl. ¿Y cómo podríamos hacer que se respete este derecho? Bueno, tal vez los niños puedan platicar lo que les pasa a alguien de confianza para que los ayude o ir con alguna autoridad de su localidad o del lugar en donde vive y contarles que los están obligando a trabajar como si fueran niños. Perdón, como si fueran adultos. Ajá, exactamente, porque son niños y no pueden trabajar. Entonces, esa es una muy buena observación. Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno tienen la obligación de supervisar que ningún centro de trabajo labore en menores de edad. Y pues vamos a la siguiente imagen. ¿Te parece si pegas esa en tu tarjetita, María? Claro. En lo que vamos a nuestra siguiente imagen, en la que vamos a observar a un niño que tiene muchas ganas de ir a la escuela, pero parece que no puede hacerlo. ¿Qué derecho se está dañando y cómo podríamos defenderlo? Se está dañando el derecho a la educación porque no está teniendo acceso a ella. Exactamente. Y una forma de garantizarlo sería expresarle a sus papás que tiene derecho a ir a la escuela o también al momento de ir con las autoridades, ellos tendrían que ayudarle a poder asistir a clases. El Estado está obligado a garantizar que todas las niñas y los niños asistan a la escuela. Exactamente. Y pues vamos a pegar el derecho a nuestra tarjetita. Muy bien. Una en la imagen y una allá. Las vamos guardando. Y ahora vamos a nuestra tercera imagen que vemos a una niña que dice así. Yo casi siempre desayuno una torta de tamal con un atole. Y en el recreo me compro una torta de jamón y un refresco. Si más tarde me da hambre, compro unos dulces o unas frituras. ¿Con qué derecho lo relacionamos y qué podríamos hacer? Ay, maestra. Yo pienso que sería el derecho a una alimentación adecuada. Primero, ella podría cuidarse a sí misma no consumiendo tantos dulces y comida chatarra. Además, podría decirles a sus papás que le den de desayunar y le manden a la escuela alimentos que sean buenos para su salud. De acuerdo al plato del buen comer que ya vimos en quinto grado. Exacto. Esta parte ya la vieron en quinto grado. O también quizá pueda acudir toda la familia a un médico para que les indique y enseñe cómo deben alimentarse. El Estado también tiene la responsabilidad de informar a las familias de las características que tiene una alimentación saludable. Exactamente. Son muy inteligentes y han aprendido mucho en estas clases. Por eso es importante esta asignatura también de vida saludable que hemos estado viendo en estas clases. Porque también así podemos cuidar a nuestro cuerpo, podemos saber lo que es mejor para él y ejercer nosotros mismos ese derecho a la salud. ¿Están de acuerdo? Sí. Totalmente. Vamos a pegarlo entonces y nos vamos por nuestra última imagen. Muy bien. En la que podemos observar a una niña que no puede dormir bien porque quizá sus vecinos ponen música muy alta. Ya saben que eso no falta por las noches. Y cuando llega a la escuela ya no puede concentrarse porque se siente muy cansada. ¿Qué opinan? ¿Qué derecho sería? Yo opino que es el derecho al descanso porque no la dejan dormir. Y estoy segura que su papá, su mamá o algún familiar pueden ir a hablar con los vecinos para llegar a un acuerdo. O bien llamar a las autoridades para que intervengan y moderen el volumen de la música. Exacto. Perfecto. Porque no puede dormir por la música tan alta. Ajá. Y ella tiene el derecho a descansar. Muy bien, Raúl. Muy bien, María. Y como pueden ver en nuestra vida diaria podemos encontrarnos con muchas situaciones que pueden vulnerar nuestros derechos. Pero también es muy importante que los sepas defender y en la medida de tus posibilidades hacerlos ejercer también. Y bueno, vamos a poner esta imagen. Muy bien. En la tarjetita. Aquí también ya teníamos la tarjetita que corresponde al derecho al descanso. Exacto. Y hay una tarjeta más que es una tarjeta trampa. Ahorita se los voy a indicar. Tarjeta trampa. Lo vamos a pegar y mientras lo pegamos te invito a que pienses en situaciones para que algunos de nuestros derechos podamos defenderlos. Y como hemos mencionado hasta ahorita, reflexionemos en que todas las personas tenemos la responsabilidad de hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tanto las familias, los maestros, las autoridades, el gobierno, la comunidad, todas las personas tenemos esa obligación. ¿Ok? Y por lo que hemos aprendido hasta ahora, también las niñas, los niños y los adolescentes pueden establecer compromisos para ejercer sus derechos y respetar los derechos de otras personas. Exacto. Todos podemos participar en esto de ejercer nuestros derechos. Todos. ¿Ok? Ahora sí, pues vamos a hacer nuestro juego, ¿les parece? Perfecto. Primero le dejamos el turno a Raúl. Perfecto. Luego María y luego participo yo, que voy a representar a todos los niños y las niñas ahí en sus casas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, elige una tarjeta, Raúl, y yo te ayudo a voltearle y María también. A ver, yo elijo la que está hasta abajo, del lado de María. ¿Esa? Sí. Muy bien. La volteamos. La volteamos y vemos que hay una niña comiendo en forma poco saludable. Sí. ¿Y cuál más? ¿Cuál crees que sea su pareja del derecho? En la tarjeta debe de venir lo del derecho a la salud. Yo creo que del lado de la maestra Nelly. Ajá. Esa. 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 Sí. A ver. Sí, no, Raúl. Acuérdense bien en su casa, ¿eh? Las volteamos entonces. Ajá. Le toca a María. Bien. A ver, yo voy a seleccionar esta tarjeta de aquí. Que vemos que aparece una niña que se ve visiblemente agotada. Y voy a seleccionar esta tarjeta. Y entonces, ah, esta es la tarjeta trampa. Tampoco. No es. No corresponde. No es. Tendría que decir derecho al esparcimiento y al descanso. Muy bien, exactamente. Ahora me toca a mí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál elijo, chicos? Ah, a ver, vamos a elegir esta de aquí. Dice... Derecho a no ser obligado a trabajar y que afecte su desarrollo y su integridad física. Ay, esa ya la habíamos sacado. Ya salió. Ya, ya salió. Ah, ya no me acuerdo. Qué mala memoria tengo. Ayúdenme. No, ya. No era. ¿Vieron cómo iba a regresar la tarjeta? Sí, sí, iba a ser trampa. A ver, Raúl. No te vale hacer trampa, maestra. A ver si es cierto. Sí. La de arriba, que... Esa, esa, esa. Ajá. Y creo que me acuerdo que era del lado de María hasta arriba. Híjole. No, aquí estaba la de la niña fatigada. Ay, sí es cierto. Creo que nadie estamos poniendo atención, ¿eh? Yo sí, yo sí. A ver, María. No me volteé en la tarjetita. Sorpréndenos. A ver. Estaba aquí y esta estaba acá. Exacto. Eh, adivinaste. Eh, ya la no María. Pues ahorita en lo que seguimos jugando un poquito más, pues vamos a ver otras cosas más acerca de esto. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a ver ahora el caso de Brandon, quien llega junto con su familia a Kipatla. Y tienen que poner muchísima atención. Y mientras nosotros jugamos un ratito, vamos a ver este video, ¿vale? Sí. ¿Qué pasó, Aldo? Otra mala jugada y estás fuera, ¿eh? Pues sí. Jaque. Ay, ya, Aldo. Se ve que lo tuyo es jugar fútbol. Ay. Tanto en el fútbol como en el ajedrez, nada está escrito. Ay, Dios. Pues sí, se ve que estás muy concentrado en el fútbol. No. No, no, por favor. Disculpe, ¿es usted el director de la escuela Rigoberta Menchú? Sí, así es. ¿En qué puedo servirles? Perdón que vengamos a buscarlo en las vacaciones, pero es que acabamos de llegar a Kipatla y estamos buscando escuela para nuestro hijo. Sabemos que ya pasaron las inscripciones, pero no quisiéramos que Brandon perdiera el año. Sí, claro. En esta escuela tenemos espacios para casos como este. Mamá. Mamá. ¿Me dejes de jugar? Ándale, ve a jugar, te detengo tu agua. Hola. Hola. ¿Puede jugar? ¿Y a poco sabes jugar fútbol? Papá. Órale. No quisiera ofenderlos, pero creo que su hijo requiere de una escuela especial. Bueno, Brandon siempre ha ido a escuelas regulares. ¿Qué tal, señora? Soy Alicia, maestra en la escuela. A lo que se refiere al profesor Menchaca es que nosotros no estamos capacitados para atender correctamente a niños con síndrome de Down. La voluntad y la paciencia son la mayor parte de la capacitación. Perdón, pero es que nunca hemos hecho esto. Maestro, yo creo que tendríamos que tomar un curso para poder atender a la niña. Para no podamos tiempo en tratar de convencerlos. Vámonos. Brandon sí, sí es un niño especial, como cualquier otro niño. También. Y en el pueblo donde vivíamos, los profesores informaron sobre los ajustes que tenía que hacer para trabajar con él. Y Brandon aprendió junto con ellos. Pues, a mí me parece demasiada responsabilidad. Lo siento mucho, pero por el bien de su hijo, no podemos inscribirlo en esta escuela. A Brandon le gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Lo adora. Está en la selección. Pues, de hecho, nos hacen falta jugadores para el torneo final del curso de verano. ¿Por qué no lo inscriben? Ay, profesor, sería increíble. Pues, ¿puedo hablar con él ahorita? Sí, claro. Va, muchas gracias. No, de qué. Permiso. Propeño. ¿Y cómo lo vas a entrenar? Pues, así como lo hago con todos. Pues, motivándolo, trabajando en los entrenamientos, aprovechando sus habilidades. Hola. Hola, Brandon. Yo soy Aldo, tu entrenador. ¿Y tu mamá no vino? No, mi abuela. Yo vine el sábado. Ah, bien. Chicos, él es Brandon. Denle la bienvenida al equipo. Hola. A ver, esta es tu casaca. Vete a cambiar. Allá está el vestidor. Vamos. Sí. Oiga, profe, ¿ese va a estar en nuestro equipo? Sí, claro. Pero, profe, el torneo no vamos a ganar con un mongolito. Jonathan, es una palabra muy despectiva. Y no solo lo ofendes a él, sino que tú suenas como un verdadero ignorante. Pues, es que así está, profe. ¿Cómo quiere que lo llamemos? Pues, Brandon. Este es su nombre. Y como ustedes, tiene derecho a entrar al equipo. ¿Está claro? Profe, pero por su enfermedad, siempre va a estar en la banca, ¿verdad? Paco, me extraña que siendo el capitán del equipo, estés hablando de estas cosas. Bueno, Brandon no está enfermo. Es síndrome de Down. Y esa es una condición de vida. Además, este torneo es para divertirnos. No estamos jugando el mundial. Venga, a empezar. Venga, a empezar. Venga, a empezar. Venga, arriba, arriba. Vamos, Brandon. Venga, arriba, arriba. Vamos, Brandon. Seis. Siete. No puedo, en cuanto yo. Nueve. Vamos. Venga, diez. Once. ¿Qué es? Gracias. Muy bien, muchachos. Estamos mejorando. Y sobre todo ya se nota más integración. Yo creo que estamos listos para ganar el torneo de verano. Ah, pero antes del partido. Paco, tienes que trabajar bien ese resorte. Recuerda que un buen portero es la base de un buen equipo. Sí, prof. Brandon, a practicar los tiros de penal que todavía los tienes un poco flojos. Sí, profe. Jonathan, no seas tan personalista. Si ves que te van a llegar, mándala. Es que a veces no hay a quién. Bueno, pues nos tenemos que coordinar para ver que alguien siempre esté libre. Pero bueno, está bien. Es todo por hoy. Vámonos a descansar. Nos vemos mañana. Prof, ¿me puedes dar un balón? Es que quiero practicar un poco. Pero ¿quién te va a ayudar? Yo ya me tengo que ir. Yo. Bueno, ahí te los encargo. ¿Ahora sí, Paco? Sí. ¿Contento? Sí. Se me dice para el nuevo. ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Ja! ¡Como pausamos! Ahorita salieron mejor los penales, Randon. ¿Eh? Sí. Es más, si en la final tenemos que tirar un penal, yo, como capitán, te elijo a ti para que lo tires. ¿Va? Va. Ya te está creciendo el bimotito. Pues acabamos de ver el caso de Brandon. ¿Qué les pareció el video, chicos? ¡Ay, muy interesante! Pudimos ver que muchas personas, incluyendo a varios de los maestros y de sus mismos compañeros, les cuesta mucho trabajo aceptar a Brandon porque tiene síndrome de Down. Exacto, pero como lo explicó el maestro, no es ninguna enfermedad y Brandon merece ser tratado exactamente igual que todos sus compañeros. Exactamente. Al igual que todos los niños, Brandon tiene los mismos derechos. Yo quiero que piensen bien qué harían en el caso de Brandon, cómo harían que se respeten sus derechos, cómo harían para que los demás compañeros y compañeras también respeten a Brandon. Y, pues, yo ya tengo mi respuesta por ahí, pero no se las voy a decir hasta el próximo programa. Ustedes también piénsalo bien, ¿eh? Muy bien, sí. Lo vamos a pensar. Ok, y vamos a ver pronto cómo las autoridades y todos tienen la obligación de cuidar nuestros derechos. Así es, maestra Nelly. Raúl, muchísimas gracias por esta sesión. Gracias a ustedes. Muchas gracias por participar. Hemos terminado con Defendemos nuestros derechos y espero que lo hayan disfrutado tanto como Nelly, Raúl y yo. A continuación, matemáticas. Hasta la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx.